Wow, hasta los gringos pueden ser de bendición aquí en Templo Calvario, ¿verdad? Un hermano que tremendo predicador, un obrero que sigue con el trabajo del hermano Pablo Está con nosotros esta mañana, el hermano Carlos Rey ¿Cuántos lo han escuchado el hermano Carlos Rey? Sí, por la radio, por la televisión, muchos lo han, seguro han escuchado este varón de Dios Él está con nosotros, este, un aplauso y reciban al hermano Carlos Rey esta mañana God bless you, antes que pase, que bueno que me recordó Antes que pase el hermano Rey, vamos a ver un video, ¿ok? Dios les bendiga, presten atención Saludos, y que el Señor bendiga a los miembros del Templo Calvario Es con gran placer que este año felicito a la persona escogida para recibir el premio de distinción Hermano Pablo Este premio se le otorga a quienes no solo han demostrado una pasión por las misiones mundiales Sino que también han invertido tiempo y talento y tesoro en el cumplimiento de la Gran Comisión Hoy honramos a una persona que ha cumplido esos requisitos Así que felicito a quien se le ha otorgado este premio de distinción, hermano Pablo Y animo a los miembros del Templo Calvario a que sigan el ejemplo de este gran líder Que el Señor los bendiga grandemente Un mensaje a la conciencia Un momento de reflexión en la vida diaria Escúchenlo hoy en la voz de Carlos Rey El ejército dependía de los fusiles calibre 7 milímetros, modelo 1912 Como carecía de munición para ese armamento Se le encargó al jefe de la expedición militar que la trajera de Francia Antes del asalto a la fortaleza enemiga Se repartió la munición francesa entre todos los soldados Pero resultó que no era de 7 sino de 8 milímetros Los soldados procuraron meter en el cargador los cartuchos Pero no entraban El mayor Domingo Espinel le rindió este informe al general Mi general se presenta a una situación sumamente grave Tenemos fusiles calibre 7 milímetros Y la munición que han traído de Francia es calibre 8 milímetros El general respondió Pero mayor, ¿qué tanto es un milímetro? Esta anécdota la cuenta un general y expresidente colombiano Con relación al conflicto amazónico entre 1932 y 1934 Ahora bien, ¿por qué nos resulta tan gracioso lo que sucedió? Porque sabemos que la munición, es decir, las balas No entran en el fusil por el esfuerzo que se haga por conseguirlas Ni por el rango del soldado encargado de conseguirlas Ni por lo mucho que se necesitan Ni por la sinceridad del que las busca Entran solo si cumplen con el requisito indispensable De ser del calibre determinado de antemano Por el fabricante del fusil En cierto sentido, los seres humanos somos como esa munición Cuando el apóstol Tomás le preguntó a Jesucristo Señor, ¿cómo podemos conocer el camino? Jesús le contestó Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie llega al Padre sino por mí Con esto Cristo nos dio a conocer el requisito indispensable Para entrar en el cielo Ese requisito es como el calibre de 7 milímetros El cielo es como el fusil Y el único medio de conseguir la entrada al cielo es Jesucristo De nada valen el esfuerzo Ni la supuesta categoría del que quiera conseguirla Ni lo mucho que la necesite Ni la sinceridad con que procure lograrla El que esté sinceramente equivocado No entrará, haga lo que haga La única llave que abre la puerta del cielo es Cristo ¿De qué calibre son las balas con las que estamos procurando entrar en el cielo? Si no corresponde a la medida exacta prescrita por Dios De nada nos valdrá todo nuestro empeño No pensemos que en el día del juicio Recibiremos una respuesta favorable Si llegamos a decir Pero Señor, ¿qué tanto es un milímetro? Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico Le invitamos a que ingrese a conciencia por correo electrónico Que lindas personas los tres A él lo extrañamos pero nos encanta estar con su familia En este día Con los hermanos Buzz y Susie Que han sido amigos del ministerio Y de la asociación Hermano Pablo Y de los Fink and Binders durante tantos años Es más, el hermano Pablo y mi padre Junto con el hermano Sterling Stewart Que está también en la gloria Fueron colegas, todos misioneros de las asambleas de Dios Al mismo tiempo Así que bueno, estamos en definitiva Entre familia Antes que se me olvide Quiero decirles lo mucho, mucho, mucho Que apreciamos su fiel apoyo misionero mensual Ustedes nos han apoyado desde el principio Y ese apoyo nos ha servido para poder seguir adelante Se han prestado incluso para el servicio fúnebre aquí en la iglesia Tantas cosas que han hecho ustedes Como muestra de apoyo Para lo que Dios nos ha encomendado Lo que Él nos ha llamado a nosotros A llevar adelante Y les estamos muy, pero muy agradecidos por eso Quisiera que sepan que a la salida también Hay algunos folletos que están a la orden Para que se lleven Hay un informe anual Que pueda interesarles a muchos Para que se den cuenta Cómo es que estamos invirtiendo Los dólares que ustedes Nos han dado en los últimos años También tenemos como un marcador Like a bookmarker Que pueden llevarse muy elegante Que les puede servir Y darles información sobre los casos de la semana De un mensaje a la conciencia Una hoja que explica eso más a profundidad Y hay una cosa más Hay una buena cantidad de CDs De un mensaje a la conciencia Dieciocho mensajes en cada uno Los mismos CDs que se enviaron A las emisoras radiales Que nos han sobrado en el transcurso de los años Para que se lleve Aunque sea uno El que quiera hacerlo Son gratuitos Solo que apreciaríamos cualquier donativo Cualquier ofrenda Que puedan dejar lo que Dios ponga en su corazón Para ayudarnos a seguir difundiendo Un mensaje a la conciencia Comprendan, todo es gratis Pero en particular los CDs Para que se lleven uno Nos serviría de mucho Sería una gran bendición Que dejaran una ofrenda Lo que usted Si no tiene con qué dar No tiene nada Está bien, llévese uno Lo queremos armarlos Para que puedan usted Regalarle uno de estos CDs Después de disfrutarlo usted mismo A alguien que todavía no tiene Una relación personal con Cristo Ahí están entonces a la salida ¿Qué tal? A propósito Mi esposa hubiera querido estar con nosotros En este día Pero lamentablemente Tuvo una cirugía en el pie Y por eso no me pudo acompañar en esta mañana Ella les manda muchos saludos Junto con la hermana Linda De Finkenbinder Que va a estar aquí en el segundo culto de la mañana Aprovechando la oportunidad Ella ya de 93 años Pero gracias a Dios Está en relativamente buena salud Y nos agrada que nos vaya a poder acompañar posteriormente ¿Qué tal que le dijera que en 1964 Descubrimos un arma secreta para el evangelismo Y que la hemos estado usando desde esa fecha Con resultados asombrosos Bueno, no es un arma tan secreta que digamos Pues se trata de el contar cuentos O historias O anécdotas Se dieron cuenta Como el mensaje de la conciencia que acabamos de ver Precisamente trata sobre eso Es un cuento Es una historia que nos cautiva Que llama la atención Y de ahí pasamos a una aplicación moral y espiritual Y lo cierto es que ese mensaje que acabamos de ver Tuve yo la oportunidad de grabarlo Como el primero De más de 700, 800 ya mensajes a la conciencia El primero hace ya 20 años Es más, estamos por cumplir este mes El vigésimo aniversario El número 20 De estar dirigiendo la asociación hermano Pablo Y grabando los nuevos mensajes a la conciencia Así que quien hubiera pensado Ya han pasado 20 años Desde que vinimos de Editorial Vida En el sur de la Florida Aquí al sur de California Es un arma secreta Pero no tan secreta Es decir, es un arma poderosa Esta que nos legó el hermano Pablo En cuanto a las historias A los cuentos Mateo dice que Jesús Sabemos que es el Hijo de Dios Quien nos hizo amantes de los buenos cuentos Conste que fue Cristo mismo El que nos hizo amantes de los buenos cuentos Le dijo a la multitud Todas estas cosas en parábolas Sin emplear parábolas No les decía nada Esta es una figura retórica La llamamos hipérbole Es una exageración intencional ¿Por qué lo digo? Bueno, porque claro que Cristo les dijo algunas cosas Que no eran parábolas La idea es que casi todo Con mucha frecuencia Empleaba parábolas ¿Por qué? Porque las consideraba tan poderosas En el efecto que surtían Y la parábola No es más que una historia Con un mensaje central Es como un cuento Con una moraleja ¿Pero qué hizo al respecto? El hermano Pablo En 1964 Él tuvo la novedosa idea En aquel entonces Parecía que si lo fuera De crear un micromensaje Que se transmite por radio y televisión Como si fuera un anuncio En beneficio del público Como un public service announcement Por ese estilo Y desde el comienzo de cada programa Cautiva al oyente Con un cuento O una anécdota O historia Cada mensaje nuestro Consta de un relato Una aplicación moral Y una aplicación espiritual En 1995 A los 75 años de edad El hermano Pablo Me invitó a que lo sucediera Y comenzara a grabar Todos los nuevos programas Tal como Dios Se lo había encomendado a él Él acostumbraba decir Que no iba A vivir para siempre Y nos reíamos Pero estábamos muy conscientes De que tenía razón Y fue así como falleció En enero del 2012 A los 90 años de edad Y aquí mismo En este lugar Fue donde celebramos su vida Con los servicios fúnebres ¿Qué nos proponemos ahora Más de 50 años Después que el hermano Pablo Difundió Su primer mensaje A la conciencia? Cada día El programa se difunde Por radio y televisión Más de 6 mil veces Eso equivale a más de 250 veces Cada hora ¿Cómo le parece? Cada hora 250 canales O de televisión O emisoras radiales Están difundiendo En alguna parte del mundo Un mensaje A la conciencia Y nuestro Nuestra misión Sigue siendo Ser la voz de Dios A la conciencia De todo hispanohablante Del mundo Pero como a nuestra audiencia Le gustan tanto los programas Y tenemos tan buenos Ratings No tenemos que pagar Por esos espacios En ninguna parte El año pasado Los medios de comunicación Nos donaron espacios Con un valor De más de 100 millones De dólares Solo el año pasado ¿Cómo les parece? Cada año ¿Comprenden lo que Representa A modo de inversión De los dólares Que ustedes han invertido? Cada uno de esos dólares Se multiplica Centenares de veces Así que tengo La responsabilidad De grabar programas Con buenos cuentos Y anécdotas Que se sigan difundiendo Sin que se nos cobre Nada Por esos espacios Ahora quisiera Mostrarles Una primicia Una primicia Que creo que a ustedes Les va a ser De bastante Agrado Tal vez de sorpresa Esto no lo voy a poder Mostrar en En el culto En inglés Porque no lo hemos Traducido Al inglés De modo que solo Ustedes van a poder Disfrutarlo Se va a difundir Dije primicia Porque se va a difundir El 27 de noviembre Con motivo Del primer Aniversario De su muerte Veamos Ahora mismo Como va a ser Ese mensaje A la conciencia Un mensaje A la conciencia Un momento De reflexión En la vida Diaria Escúchenlo hoy En la voz De Carlos Rey Sus holgados Pantalones Tenían más parches Y remiendos Que tela original Estaban precariamente Sostenidos Por dos tiras De tela Que hacían Las veces De tirantes Terciadas Sobre una vieja Y descolorida Playera En la que también Predominaban Los parches Y los remiendos Calzaba un par De zapatos Que evidentemente Habían pertenecido A un adulto Pero lo más Característico De su atuendo Era la vieja Gorra con orejeras Grasa jefe Me había preguntado Mostrando el cajoncillo De limpiabotas Y yo estuve a punto De responder Que no Pero entonces Surgió el presentimiento Respondí afirmativamente Y comenzó A realizar su tarea Con inusual entusiasmo Entonces lo observé Con mayor atención Y al instante Comprendí Cual había sido La razón Que justificaba Mi presentimiento Aquel niño Era la encarnación Total de la ternura ¿Cómo te llamas? Le pregunté Todos dicen Que soy el chavo Del ocho Le di una buena propina Cuando terminó De ilustrar mis zapatos Eso hizo Que se pusiera A bailotear Al tiempo Que exclamaba Con esto Con esto me puedo Comprar una torta De jamón O dos O tres Y luego Pronunciando Un rápido Y entusiasta Gracias Levantó ágilmente Sus arreos De trabajo Y se lanzó Corriendo a la calle Fue entonces Cuando descubrí El cuaderno Lo había dejado A un lado De la banca Del parque Donde estaba yo Sentado Era el manuscrito Más espontáneo Que jamás Hayan podido Ver mis ojos El diario Del chavo Del ocho Después de leerlo Por segunda vez Me convencí De que era necesario Dar al público La oportunidad De conocer Ese mundo Extrañamente optimista En que se pueda Desenvolver Un niño Que carece De todo Menos de eso Que sigue siendo El motor Del universo La fe Con ese prólogo Comienza el escritor Y actor mexicano Roberto Gómez Bolaños Chespirito Su obra titulada El diario Del chavo Del ocho Dando así A conocer La razón Por la que Lo ha publicado Y termina El libro Con este epílogo Así concluye Esto que decidimos Publicar Con el título Del diario Del chavo Del ocho Pero no es Ni debe ser Un final Ya que Salvo obvias Excepciones Los diarios Se distinguen Precisamente Por eso Por no tener Un final Y las excepciones Suelen ser tristes Así como Gómez Bolaños Escribió Que no debía Tener un final El diario Del personaje Que artísticamente Encarnó También creía Que no debía Tener un final El diario De su propia vida En su poema Titulado Asilo para el alma Que acostumbraba Citar Lo expresaba En los siguientes Versos Yo que iba Tan tranquilo Acercándome Al final De mi vida Terrenal De pronto Dudo Y vacilo Es verdad Que no hay Asilo Para el alma Que morir Es dejar De existir No Eso no Por favor Perdóname Señor Si con esto Te incomodo Sin embargo De algún modo Te lo tengo Que decir No me vayas A salir Con que aquí Se acaba Todo Gracias a Dios Aunque nos haya dejado Un triste vacío El final De la vida Terrenal De Chespirito Podemos dejar Que nos llene De esperanza La fe De que aquí No se acaba Todo Pues es mediante La fe Que es en efecto El motor Del universo Que creemos Que Jesucristo Fue al hogar De su Padre En el cielo A prepararnos Un asilo Para el alma Si aún no se ha Suscrito Para recibir Esperamos Que quien Quienes escuchen Quienes vean Ese programa El 27 de noviembre Reconozcan Que le estamos No solo rindiendo Un homenaje Merecido A Chespirito Sino también Reflexionen Sobre el futuro Lo que nos espera Cada uno De nosotros Nos están donando Los medios Esos espacios Porque son Estaciones cristianas Las que transmiten Las que transmiten Los programas No, no es así Hay un buen número Que si lo son Pero el público Al que Dios Nos ha llamado A alcanzar Son las personas Que todavía No tienen Una relación Personal Con Cristo Y esas personas No suelen Sintonizar Estaciones cristianas Evangélicas Así que nos alegra Muchísimo Que haya tantas Estaciones Seculares O comerciales Que transmitan Nuestro programa Tal vez Dándoles así Algunos de su audiencia El único mensaje De la buena noticia De Jesucristo Que jamás Vayan A escuchar El apóstol Pablo Después de Cristo El misionero Más eficaz En la historia Humana Dijo Me hice Todo Para todos A fin de salvar A algunos Por todos Los medios Posibles Quiero que se fijen En el cartel Que tienen aquí Enfrente Y vean Como en la parte Inferior Derecha Dice Para que todos Oigan Para que todos Oigan Y yo le añado Por todos Los medios Posibles Como dijo San Pablo Pudo haberse Imaginado Pablo Lo que incluiría Algún día La palabra Medios Cuando el dijo Eso En inglés Dice By all possible Means No da para tanto Como medios En español Means Bueno Es una buena palabra Pero en español Nos da hasta para los Medios de comunicación Como les parece Es como si Dios Supiera por adelantado Que nos iba a servir Todavía más Y sabemos que los medios Son los medios Más Poderosos En ese entonces Cuando San Pablo Dijo esto Evidentemente No había forma De que él supiera Lo que algún día Estaría incluido En la palabra Medios Que el Espíritu Santo Lo inspiró A que dijera Hace tantos años Imagínense Increíble De modo que Les pregunto Además de la radio Y la televisión Que otros medios Estamos empleando Para lograr Que hispanohablantes Puedan leer Y escuchar Nuestros mensajes Vamos a hacer una lista Alrededor del mundo Se publica Como una columna Luego pasemos A la internet En el sitio Conciencia.net Por favor Tomen nota De esto En el sitio Conciencia.net Pueden leerse Imprimirse Para dárselos A otros Verse Como por si fuera Por televisión Escucharse Como si fuera Por la radio Las 24 horas Del día En el momento Más conveniente Y hasta hoy Ha habido visitas De 123 países Alrededor del mundo A ese sitio Pueden aprovecharse Estos mensajes Incluso Se pueden obsequiar Como si fuera Un folleto O un tratado Evangelístico A la medida El que usted A usted le llama La atención De más de 2 mil Que hay allí Que usted tiene A su disposición Para escoger Entre ellos Puede emplearlos Sin que le cueste Absolutamente Nada más Que la tinta Y el papel De la impresión Y luego En YouTube Pueden verse También Ahora más De 1500 Mensajes Hemos subido O colocado En YouTube ¿Por qué? Me pregunta usted ¿Por qué Si están todos En conciencia.net Los han puesto En YouTube? Bueno Porque se trata De que En YouTube Hay millones De videos Que personas Están viendo Todos los días Cuando digo millones No exagero Y es que En YouTube Están Está nuestro Target audience Las personas A las que Dios Nos ha llamado Van a YouTube Para ver sus videos De modo que Ahí los van a ver Se van a enterar De que hay más En conciencia.net Y hacemos la conexión De ese modo Y los Alcanzamos ¿Y qué tal El correo electrónico? Qué importante El email El correo electrónico Saben que En nuestro sitio Conciencia.net No sé si alcanzan A ver Pero en la parte De abajo A mano izquierda Dice Suscribirse Reciba el mensaje A diario Por correo electrónico Ahí usted Digita Su Email address Su dirección Electrónica Y a partir Del siguiente día Comenzará a recibirlo Por correo electrónico De lunes a sábado Y saben lo que Va a poder hacer Va a poder usted Entonces Como hacen Muchas personas Forward O reenviarlo A una persona Va a llegar el momento En que usted dice Este está perfecto Para fulano Sutano Mengano O perensejo Uno de los cuatro Cierto Y usted se lo puede Y en cuestión de segundos Le llega Aunque viva En la Patagonia Literalmente Así No le va a costar Nada más De lo que ya está pagando Por ese servicio Eso está a su disposición Luego Hay podcasts Hay personas aquí Que seguramente Se suscriben A podcast Para poder escucharlo Como si fuera Por la radio En el momento Más conveniente Puede recibirlo así Y por último Un iPhone app Estamos trabajando Ahora mismo En lo que es El Android Pero el iPhone Nos lo donó Un hermano Que cree en el ministerio En San José Costa Rica Y por eso Tenemos el iPhone app Tal vez el más grande Que hayan visto En su vida Cierto Ahí lo ven Y se lo recomiendo Los que tienen iPhone Pueden descargarlo Conciencia Hoy Está a su disposición También Ahora les pregunto Ya sabemos que San Pablo No pudo haberse Imaginado Lo que algún día Estaría incluido En la palabra Medios De los que nosotros Les hemos mostrado Algunos que estamos Aprovechando Pero creen ustedes Una pregunta Todavía más importante Que Dios Si sabía Lo que estaba Por venir Claro que si Yo creo que Dios Estaba pacientemente Esperando A que Ese cerebro Que el nos dio Inventara Estos medios Tecnológicos Mediante los cuales Podría Cumplirse La gran comisión De ir por todo el mundo Y predicar el evangelio A todas las personas Para que Todos Oigan De eso se trata Yo creo que sería Muy difícil Que se cumpliera La gran comisión Si no fuera Por esos medios Que ahora tenemos A nuestra disposición De los que debemos Aprovecharnos Y gracias a Dios Que nos ha dado La forma de lograrlo Y ustedes Nos están ayudando A nosotros en particular A aprovecharlos Al máximo ¿Qué estamos haciendo Entonces con relación A todo lo que ha cambiado? Miren En los últimos Más de 50 años Desde que el hermano Pablo Difundió su primer mensaje A la conciencia Hay muchísimas más Estaciones de radio Y televisión Que pueden Sintonizar Todos los que buscan Soluciones A sus desesperantes Situaciones Y problemas familiares Y ahora De modo interactivo Tanto en la radio Tanto en la radio Como en la televisión En vivo Al igual que en las redes sociales La gente está buscando Respuestas A sus problemas A sus situaciones graves ¿Y qué estamos haciendo Entonces Con relación a esa realidad? Hace siete años Y medio Sentí de Dios Comenzar a emplear Los casos De nuestra audiencia De modo interactivo Como las historias O anécdotas Para uno de los nuevos Mensajes a la conciencia Cada semana En conciencia.net Invitamos a nuestra audiencia A que descargue aquí Su conciencia Y nos cuente su caso De manera anónima Autorizándonos A que lo citemos En esas ediciones especiales Que llamamos El caso de la semana Mi esposa Que tiene una maestría En consejería Escribe consejos prácticos Aplicados a cada problema Y señala a Cristo Como la solución A todos nuestros problemas Así como los demás De nuestros programas Estos también constan De un relato De una aplicación práctica Y de una aplicación espiritual Hasta ahora Más de 10 mil personas De 73 países Nos han contado su caso Ya vamos en el caso Doscientos ochenta y tantos De siete años y medio Uno nuevo Cada semana De una manera Muy muy práctica Y el caso de la persona Es la historia Con la que comienza El programa De modo que algunos Sintonizan nuestro programa Porque están buscando Soluciones A sus problemas O porque les gustan Nuestras historias O porque el Espíritu Santo Les está tocando El corazón Pero cualquiera Que sea la razón Su vida Es transformada No hace mucho Laura Nos dijo Gracias por la respuesta A mi conciencia A ella la escogimos Para el caso Número doscientos sesenta Y nos estaba Respondiendo A eso Me sirvió El solo hecho De escribirles A ustedes Para tomar Conciencia Ahora estoy Fortalecida Con Dios Y con la vida Dios los bendiga Y no dejen De continuar Ayudando a muchas Personas Por este medio Gracias a Dios Por todos los medios Posibles Para que todos Oigan También recibimos El siguiente mensaje Por correo electrónico De parte De Zulma Ella dijo Desde hace mucho tiempo Yo los escuchaba En la radio Y después me suscribí A su página De internet Pero estaba Indecisa Para cambiar Este estilo De vida A partir de esas Lecturas Decidí entregarle A Dios Y a Jesucristo Su hijo Mi vida Mi corazón Mi destino En una palabra Todo Comencé a retomar La palabra de Dios Y le pedí Perdón a Dios Él no solo Me perdonó Sino que restauró Mi vida Y mi corazón Que estaba vuelto Pedazos La mejor decisión Fue morir Para el mundo Y vivir Para Dios Aleluya Gloria a Dios Hay muchos más Como estas mujeres Pero la historia De ellas Representa la manera En que un mensaje A la conciencia Transforma vidas Una por una Hemos citado números Crecidos Tales como Seis mil difusiones Al día 57 mil Suscriptores Las masas Que sintonizan El programa A diario Todos son importantes Pero cada uno Representa Un alma Perdida Como Laura Como Zulma Por la que murió Cristo Podemos alcanzar A esa persona Cuando usted Ora Y nos ayuda A difundir El mensaje Por todos Los medios Posibles Soñé yo Alguna vez Que tendría La oportunidad De marcar Semejante Diferencia En la vida De hispanohablantes Alrededor del mundo Cuando crecí En Bogotá Colombia A propósito Nací en Cuba Pero a los cuatro años Salimos de Cuba Durante la revolución Pero no a causa De la revolución Para ir a Colombia Es más Mis padres Salieron de Cuba Porque el director De área Para América Latina El hermano H.C. Ball Les había escrito Una carta Pidiéndoles que Oraran y consideraran El ir a Colombia Como misioneros Para tomar el lugar De un misionero Que había sido Envenenado Ellos Decidieron Oraron Decidieron que Dios Si quería que fueran Pero no pudieron ir En ese mismo momento Porque La violencia En Colombia Política No permitía Visas para extranjeros Como las que necesitaban ellos De modo que no fue Sino hasta el año 58 Que cambió la situación Con el Frente Nacional Y pudieron Posteriormente Ir a Colombia De ahí que yo me Naciera en Cuba Y me criara En Colombia Dicen que cuando Mis padres Fueron pastores En Baracoa Cuba Donde nací Que mi mamá Estaba tocando El piano Un Entre semana Un culto de la noche Cuando sintió Los dolores de parto Se levantó Tranquilamente De la banca Y caminó La media cuadra Hasta la clínica Donde me dio A luz Esos eran años Tiempos muy diferentes Así fue como Nací en Cuba Pero posteriormente Fueron a Colombia Y me crié En Colombia Pasó bastante tiempo Antes de que Tuviéramos Un televisor Algunos recuerdan Yo me aficioné Mucho Por lo tanto A la radio Era lo que teníamos Escuchaba locuciones Deportivas De fútbol Más que nada Del ciclismo También Y de héroes Tales como Calimán El hombre Increíble Y me gustó Mucho El programa Del hermano Pablo Un mensaje A la conciencia Ya que cada vez Me cautivaba Desde el principio Contándome Una historia Pero nunca Llegué a soñar Que tendría La oportunidad De dirigirme A millones De personas A diario Como lo hacía Él Ni que fuera Por televisión Al igual Que por la radio Estoy convencido De que Dios Quiso que yo Me criara Así A fin de Prepararme Para el futuro Que Él tenía En mente Para mí Estoy agradecido Y sin embargo Siento el peso De esa responsabilidad Que me ha encomendado Me consume Como un fuego Dedico horas A la preparación De cada guión A fin de Crear mensajes Con la excelencia Necesaria Para llegar A cada estrato De la sociedad Al mismo tiempo Reconozco Que sin la unción Del Espíritu Santo Esas historias Convertidas En programas No tocarán El corazón De quienes Las escuchen Así que Dependo De sus oraciones Para que eso Suceda Porque recibiremos Poder Cuando haya venido Sobre nosotros El Espíritu Santo Y le seremos Testigos Con esa unción Que Él nos da Aleluya Gloria al Señor Como hijo Como hijo De misioneros Desde mi infancia Me tocó Viajar Con mis padres De una Iglesia A otra Lo que en inglés Llamamos Iteneration De una Iglesia A otra Contándoles Acerca De la obra Misionera Tal Como lo estoy Haciendo Yo Hoy mismo Me entristece Ver Esta Próxima Foto De mi familia Algunos Recuerdan Los tiempos De las tarjetas De oración Como esta Es así Que tiene Todas las Señales De que fue Hace muchos Años Algunos Hasta recuerdan El coro Oh to be His hand Extended Reaching out To the oppressed Ahí está Todo Esa tarjeta De oración Fue la que Nos llevó Cuando yo Ya era Adolescente Con mi familia De regreso A Colombia Con mis padres Pero a mi Me entristece Mucho Ver esa foto ¿Por qué? Porque yo Soy El único Sobreviviente De esa Familia Nuclear Mi mamá Falleció De cáncer De los pulmones Recibió la noticia Cuando estaban Todavía Como misioneros En Quito Ecuador Los últimos Años De los 38 años Que fueron Misioneros Mi papá Posteriormente Falleció Con problemas Del corazón Y mi hermana Tal vez fue El golpe Más duro Solo A los 50 y tantos Años Todavía muy Joven Recibió El diagnóstico De que tenía Cáncer Del páncreas Y solo Y solo Vivió Dos Meses Y medio Después de Recibir Ese Diagnóstico Fue un golpe Muy muy Duro Ella era Una de las Personas Que más Me apoyaba En la vida Algunos de ustedes Se identifican Conmigo Porque han Experimentado Si no lo mismo Algo muy Parecido Que difícil Es Saben Que Yo Me enteré De que Cuando mi papá Mediante sus Memorias Cuando Él Estaba Asistiendo Al Instituto Bíblico De las Asambleas De Dios Cerca de Dallas Texas Él había Sentido Ya que Dios Lo había Llamado A la Obra Misionera Pero No solo A la Obra Misionera En general Sino A la América Latina Tan Convencido Estaba Que Cuando Pretendió Salir Con Mi Mamá Lo Hizo A Condición De que Ella Estuviera Dispuesta A ser Misionera A la América Latina Ni Siquiera Salieron Una Sola Vez Juntos Hasta Que Ella No Dijera Yo Soy Dispuesta A ser Misionera En América Latina Como Le Parece Así De Convencido Estaba Él De Su Llamado A La Obra Misionera Eso Fue Lo Que Me Legaron A Mis Padres La Dedicaron Él Hasta Sufrió Una Trombosis Stroke En Medellín Colombia Que Lo Dejó Semi Paralizado Recuperó La Mayor Parte Del Sentido Pero Así De Una Forma Muy Lenta Le Tocó Seguir Fundó Una Iglesia En Quito Ecuador Después De Eso Pero Toda Su Vida La Dedicaron A La Obra Misionera Recuerdan Que Les Conté Cuando Fueron A Colombia Iban A Comida Esa Fue La Persona La Que Ellos Reemplazaron En Colombia Toda Su Vida Toda Su Vida Ese Fue El Ejemplo Que Ellos Me Dieron Lo Que Ellos Me Legaron Y Ahora Lo Que Yo Estoy Haciendo Esta Mañana Es Otros 34 Años Sumados A Los 38 De Ellos De Ir De Una Iglesia A Otra Contándoles Lo En El Corazón De Ganar A Todo Hispanohablante Para Cristo Eso Es Lo Que Estamos Haciendo Ahora La Última Vez Cuando Salimos En Una De Esas Giras Como Adolescentes Ustedes Algunos Saben Que Es Bien Difícil Conseguir Que Sus Adolescentes Lo A Una Cantidad De Iglesias De Domingo En Domingo Pero Para Que Amenizar Un Poco La Cuestión Y Para Que Nos Sintiéramos Por Lo Menos Involucrados Y Como Éramos Una Familia Musical Formamos Un Cuarteto Cuando Se Forma Un Cuarteto Ahora Resulta Que Que Los Padres Son Los Que Escogen Lo Que Se Va Cantar Cierto No Los Hijos Y A Nosotros Pues Nos Nos Tocaba Cantar Lo Que Ellos Escogieran Y Esta Última Vez Nos Sorprendió El Himno Que Ellos Escogieran Para Que Nosotros Cantáramos Como Himno Especial En Esos Cultos Misioneros Es Uno Bastante Conocido Es Uno Que En Inglés Dice When The Roll Is Called Up Yonder ¿Le suena alguno Cierto? Cuando Allá Se Pase Lista Pero Usted Dice Bueno Pero Carlos Ahora Los Que Se Saben La Canción El Himno Dirán Pero Yo Estoy Recordando La Letra Cuando Allá Se Pase Lista Cuando Allá Se Pase Lista Eso Que Tiene De Misionero A mi Nombre Yo Feliz Responderé Dice Pues No Me suena Nada Misionero Es Que Resulta Que Ellos No Lo Hubieran Escogido Si Hubiera Sido Así Nomás Ahora Tiene Razón Si Está Recordando La Última Estrofa Trabajemos Por El Maestro Desde El Al Vislumbrar Cierto Esa Estrofa Si Tiene Algo De Misionero Pero El Coro El Problema Con Ese Coro Es Que Mis Padres Dedicaron Toda Su Vida A Llevar Consigo Al Cielo Recuerdan El Primer Video Cómo Es Que Vamos A Poder Llegar Al Cielo A Llevar Consigo Al Cielo A Todo El Que Fuer Posible Que Los A Especialmente Del Mundo Ibero Americano Eso Decía La Letra Del Coro Como Estaba Escrita Cuando Allá Se Pase Lista A Mi Nombre Yo Feliz Responderé Ahora Estamos Seguramente Convencidos De Que El Que Escribió La Letra De La Canción No Era Que Estaba Tratando De Ser Egoísta No Se Trataba De Eso Él Estaba Sencillamente Sin Duda Diciendo Gracias A Dios Que Mi Nombre Está Escrito En El Cielo Algún Día Pero Se Quedó Corto De Todos Modos Porque Da La Impresión De Que Lo Único Que Importa Es Que Yo Llegué Al Cielo A Mi Nombre Yo Feliz Responderé Pero Entonces Fue Que Mis Padres Descubrieron Que Alguien Había Vuelto Escribir La Letra Del Coro Y Dijeron Esto Si Es La Forma En Que Se De Cantar Este Coro Y Lo Vamos A Aprovechar Y Así Fue Que Lo Cantamos Como Cuarteto Y Esta Era La Letra Que Cantamos Lo Que Si Los Convenció A Ellos La Razón Por La Cual Mi Esposa Y Yo También Hemos Dedicado Nuestra Obra La Misionera La Obra Misionera Y Es Cuando Allá Se Pase Lista Oh Que Gozo Y Maravilla Ver A Cada Redimido De Toda Raza Lengua Tribu Y Nación Aleluya Eso es lo que nos mueve Esa es la razón Que nos lleva A predicar el Evangelio Por todos los medios posibles Para que todos Oigan Lo Cierto es que no hay Ningún Arma Secreta Fuera de contar La historia Del amor De Cristo Un amor Tan grande Que murió Por cada Uno De nosotros A fin De darnos Vida Plena Y Eterna Pero Él está contando Con que nosotros Seamos Los que La Contemos Esa historia Tanto Mediante Nuestros Hechos Como Nuestras Palabras Gracias Señor Aleluya Gracias Porque nos Has llamado A cada Uno De nosotros Aleluya Si Señor Todos Somos Misioneros Si no lo somos Necesitamos Que se nos envíe Un misionero Una de las dos Oh Señor Haznos Misioneros Que nos Portemos Que actuemos Como misioneros Gracias Porque tenemos El enorme Privilegio De contarle Al mundo La historia Que ha de Transformar Su vida Si te dan La oportunidad De que lo hagas En el nombre De Cristo Amén Aplausos Gracias.